¡Hola, príncipescos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Sustos de IT, segunda parte. Ha recibido mucho cariño y os ha gustado un montón, para no ser vídeos de Spiderman y de parkour, el anterior vídeo de Sustos de IT en la calle. Así que se me ha ocurrido una segunda parte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos en el cine. Que he venido a preguntar y les ha parecido una idea brutal que, justo después de la película de IT, a la salida del cine, que hay un par de sesiones, me ponga disfrazado de IT a asustar a la gente. Así que nada, chicos, me lo habéis pedido mucho. Aquí estoy para cumplir vuestros deseos y regalarle un globito a la gente que haya ido a ver mi película, la peli de IT. Así que ya sabéis, si le dais mucho amor al vídeo, quizás haga una tercera parte. Dicho todo esto, ¡dentro vídeo! No, 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 que lloro, no. ¡Oh, no! Vale, chicos, la salida En una sala salió con éxito Ahora vamos a la siguiente sala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!